Hola chicos, pues seguimos en Nuevo Guanajuato, nos encontramos en La Madero, esta calle es famosa por los bares, los lugares para visitar de centros nocturnos y pues también la comida. Estamos justo enfrente de unos tacos que son famosos aquí porque están abiertos hasta las 3 de la mañana y evidentemente es la hora en la que la gente sale de los bares, de los antros y quieren cenar. Entonces les voy a presentar el lugar, son los tacos riquísimos, yo ya los he probado y pues acompáñenme para que los conozcan, son los tacos Madero 2000. Ok, nos encontramos con el señor. Eduardo. Si quiere, ¿quién se puede comer un café? Eduardo. Eduardo y él es el famoso señor Eduardo que nos prepara esta deliciosa comida de noche y de día. ¿Hace cuánto tiempo que tienen este local, los Eduardo? Aquí tenemos ya 5 años. 5 años. Ok. Sí, pero ahorita así nos afectó un poco la pandemia, pero ahorita vamos surgiendo nuevamente. Y para todos los que han de dentro aquí los esperamos. Si está con la primera calidad la carne, ustedes saben cómo managamos allí. Excelente, ¿tienen una gran variedad también? Sí, tenemos variedad de carnes. Gracias. Platíquenos un poquito de todo lo que usted nos ofrece de comida. Nosotros tenemos bisté, arrachera, chorizo, tripas. Bisté o costillas, sesos, lechón adobado, al pastor. Tenemos taco, torta, quesadilla, gringa, volcán. Así que normalmente hay una muy spicy salsa, una media y una mild. Ok, so you know how I was saying that sometimes the salsa, there's one spicy, one medium and one mild. And you don't know which one is which until you try. Well, I ate the really spicy one last, so I might need to get more tacos because my mouth is on fire right now. Oh my God. Ok, so this is called, what's this called? Vulcano? Ok, this is, in English, it's volcano. Like a volcano. Spanish is volcano. And it's a tortilla, fried tortilla, with meat, on the bottom, fried tortilla, in the middle, and with cheese, and you can put it on, like, spicy sauce, or lemon sauce. So this is queso right here, this is kind of cooked cheese, I guess baked, baked cheese on top of the meat, kind of like a, like a tostada, like we would eat a tostada in the United States. But it just baked the cheese on top. This is my first time having one, so, uh, and I think I put the really spicy one on top. How do you eat it? Just pick it up like this. Yeah. This has 8 fruits. Oh, ok. Different. When you drink, you feel, ok? Fruit. One fruit. You know what? Oh. Another. You drink another. You taste another one. You taste another one. Ok, ok. Interesting. It's very good. Muy bien. All is red. All the fruit is red. It goes manzana, Jamaica, tamarindo. Ok. You don't feel alkaline. It's azúcar or? No. It's caramel. The air. Go, 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 go. Drink, 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 drink. Mmm. Mmm. This is to equalize the pH levels in your stomach. Ok. Ok, these are the options. You know? This place is one of the most famous in León, because this drink is typical of León. The Cebadina. And all the leoneses, well, we know it. This is a tradition of the León and the park that you will know later. Ok? And this place has 84 years. All the ingredients that the Cebadina has are totally natural. And they are very beneficial for the body, for the stomach. Ok. Ok. It's your father? I have Temazcal. You go to Temazcal. Yeah, si. Donde? I tell you that. Ok. It's your father? It's your father. It's your father? It's your father. The Pachamama? No. There's one of the best. Yes? It's your father. I think we want to drink some mezcal. Uh oh. Ok. Let's get it. Let's get it. Let's take it. Um oh. Let's see, people go together. Ooh, so we can you win. Let's enter the basement nursery. Okay, great. Let thehareu Bugíza get another furnace. Here, awesome yet. See? Please marry your father. Aquí estamos en la ciudad de León, Guanajuato. Vamos a ir a un lugar que se llama, ¿qué es lo que se llama? Freaky Plaza. Ah, ok. Bueno, es lo que se llama Freaky Plaza, pero está en la ciudad de la Tecnología. Ya, inside just like a big tech store, you can buy anything, you can buy Gofros, iPhones. This place is the same news in León, Guanajuato. This year coming the teenagers or just people who like to play games a lot. Cards and yeah, so here you can find everything about whatever you want. Video games, anime. Kpop, anime, manga, video games, whatever. Yeah. So, just check it out. Bye. 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 Ok chicos, nos encontramos ahora en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, tiene una trayectoria de un poco más de 60 años, este lugar se llama el Panteón Taurino, la cualidad de este sitio es que bueno, dentro podemos escuchar música en vivo por parte de los mariachis, la carne es deliciosa, el servicio es inigualable y evidentemente el tequila y las bebidas son algo que tienen que probar, como pueden ver tienen el toro como logo del lugar y pues ojalá puedan venir y experimentar lo que es estar en este sitio y vivir la experiencia de comer aquí, escuchar la música y pasarla muy bien. Estamos ahorita en el Puente del Amor, este puente lo hizo un expresidente de León Guanajuato y bueno, la historia es un poco graciosa pero en realidad bastante romántica. El expresidente de León Guanajuato le hizo este puente o le puso este nombre, el Puente del Amor, por su novia, que ahora es su esposa y pues el día que inauguraron este puente como tal, le pusieron un corazón enorme, rojo, por el 14 de febrero, Valentine's Day. Y pues bueno, la idea es que las parejas vienen aquí, ponen unos candados con sus nombres y bueno, pues la historia es romántica pero también es un poco divertida, entonces por eso le pusieron el Puente del Amor. Ok, vamos a ver los candaditos que pusieron. Ok, estos son los candados que ha puesto la gente, ok, como podrán ver algunos ya están oxidados y desgastados, mandaron quitar gran porcentaje de los que había hace ya unos años, evidentemente ya el Puente se veía un poco desgastado y pues bueno, no sabemos cuántas parejas aún sigan juntas después de poner el candado aquí pero es bastante interesante la historia porque en realidad la gente siguió, siguió con la tradición de poner aquí los candaditos, entonces vamos a ver cuántos hay. Hola, pues ahora nos encontramos en el Centro Cultural de León, a mi derecha se encuentra el Museo, el Museo Central de la Ciudad y a mi izquierda se encuentra la Escuela de Arte aquí en León, Guanajuato. Atrás de mí está la Universidad de Guanajuato y pues bueno, aquí enseñan danza, canto, pintura, todo lo que tiene que ver con el arte, ok. Este espacio se inauguró hace aproximadamente 12 o 13 años con la finalidad de brindar a los estudiantes también un espacio donde pudiesen estudiar y también encontrarse con la cultura de León al mismo tiempo. También de este lado tenemos la Biblioteca Central de la ciudad y este espacio es bastante completo, tiene todo lo que alguien que estudia arte necesita, ok. Vamos a caminar un poco más hacia allá, es un parque enorme este sitio y más atrás tenemos el Parque Explora y pues bueno, para estas fechas aquí en León se celebra la Feria de León, los Juegos y pues bueno, vamos a conocer un poquito más de la ciudad y lo que nos ofrece para estas fechas. Right behind me is the Performing Arts Center of León, Guanajuato. For years they had a very small theater downtown where they would do opera and concerts with orchestras things like that, but they just needed something bigger because they wanted to attract people from outside of Guanajuato, all of Mexico, all of the world, right. So this gentleman over here, Mr. Roberto Patencia Saldana, commissioned this entire building and they've named it after him and this is one of the most popular and prestigious Performing Arts Center in all of this area of Mexico. Implea, Guanajuato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás diciendo en inglés? ¿O es todo delicioso? Es como... ...sweet corn So they were selling it with Nutella or Hershey's chocolate I thought that would be a bit much so I just got the normal one Alright, here we are in...what's the name of this place? Cervecería de León La Cervecería de León La Cervecería de León and there is a huge rivalry soccer game rolling out right now right across the street and there are like a million people out too we just saw basically like a massive Humvee carrying like 40 military soldiers just in case shit goes down like if León wins tonight it's going to be nuts so there's some more military right there National Guard, they're calling it the National Guard Just in case just I mean you never know I mean if they lose it could go crazy too it's like if they win it could be nuts if they lose it could be nuts so either way it's going to be a crazy night you just saw the footage that we were walking around in and now we're just going to get some drinks and call it a night and I am flying out of here tomorrow morning at 6 a.m. so I'm finishing my trip with a nice double whiskey I should be drinking this she should be drinking this I'm Mexican and I'm not tomorrow well thanks for joining us on our León Guanajuato trip and we will see you in the next one Music Music